Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, No puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 Lucas 14.27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Exodus, Escuela de Discípulos. Paz con ustedes. Oramos. Bendito Señor. Padre eterno que vives y reinas por todos los siglos. Muchas gracias Dios bendito por este día que nos das ahora. Y el privilegio, cada día que nos das de estar ante tu presencia, para conocerte, como nos conoces tú, para amarte, como tú nos amas, para entregarnos de la misma manera que tú te entregaste. Para así vivir Señor, entregados el uno al otro, tú eres nuestro y nosotros tuyos, en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado y así cada uno pueda vivir conforme tu voluntad cada día y cada momento de nuestras vidas. consagrados, Señor, como dijiste, santidad al Señor, muertos el pecado, y vivos para la justicia y la santidad y la verdad, para que tu nombre sea santificado por medio de nosotros en aquellos que no te conocen, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bien bendecidos. Estamos estudiando, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, el predicador asalariado está huyendo del lobo, porque en lugar de enfrentar el lobo con la fe, pueblo, vamos a orar para que Dios nos conceda un templo. No le estoy pidiendo dinero, quiero que se unan conmigo, vamos a orar al Señor, para que Él nos dé un jacalito más grande, porque ya no cabemos aquí. Corralito más grande. ¿Ok? Estoy agarrando el lobo por los cuernos. No tiene, va, pero, se las orejas. Si no entendemos, al mismo tiempo te estoy enseñando a ti, a que tú también tengas fe, para cuando tú tengas necesidades, vamos para arriba. Porque si yo tengo necesidades, ya aunque sea para la congregación, y te pido dinero a ti, yo te estoy dando un mensaje equivocado. Cuando tú tengas necesidad, tú no vas a ir para arriba, también vas a ir con tu prójimo. Y, no corrieron del lobo. O sea, no los libró del lobo, sino huye. Eso es lo que hacen, no se van de la iglesia, no dejan la iglesia, a veces sí, pero no enfrentan las situaciones de la forma real. Si tienen un pleito, entre hermanos, si le toca hacer la de referee, son muy duros en el trato. O sea, no son gente que instruye a vivir en santidad, sino que toma lados. O si no, todavía peor, se junta con uno, le da lados, se junta con otro, le da lados, el rato. En su mundo, en su vida, está bien con los dos, pero ellos están mal, hermanos, ya pónganse en paz. El ponerse de lados no es una persona justa ni recta, está tomando lados, está haciendo excepción de personas, está simplemente siendo injusto en el trato, porque en lugar de ir directamente a la llaga y enderezar el problema, nada más no está solucionándolo, nada más está tomando un lado aquí y un lado acá, depende con el que está. Situaciones familiares o cualquier cosa que pasa, similares, perdón, en relacionado así, en enfermedades, o cualquier cosa donde el pueblo tenga que mirar la fe del predicador para que el pueblo también aprenda. ¿No han leído ustedes? Imitar la fe de vuestros pastores. ¿Muestran fe? Los asalariados no muestran fe, porque especialmente, por eso luego terminan vendiendo tacos, pupusas, haciendo sus eventos o los famosos talentos, y luego le dicen a la gente, no sabes que hoy te toca a ti, tú pones el dinero y a mí me das la ganancia. O sea, cosas así, por la misma, porque no tienen fe. Y los pastores, al fin ovejas, monkey sí, monkey do. ¿Sí? Miran lo que otros predicadores hacen, les funciona, lo hacen también. Luego miran que a qué le hizo esto algo más, le funcionó, también lo hace. O sea, eso no viene de arriba, simplemente están mirando los métodos y formas. Por ejemplo, cuando hubo un predicador, creo que de Colombia, salió con un evento nuevo de una forma de crecimiento de la iglesia, y los predicadores llegaron y les vino a dar cursos de cómo hacer crecer su iglesia, y todo el mundo quería hacer crecer su iglesia, porque les gustan iglesias grandes, y aplicaron el método. ¿Sí? Entre más grande está el pueblo, más grande el infierno, si no se han arrepentido. De esa manera, entonces, las ganancias deshonestas, como estábamos hablando ahorita, en cualquier método, si un cantante te cobra por alabar, yo entiendo que tienen que venir y cobrar y pagar hoteles y aviones y todo eso. Pero, ¿quién les enseñó que nosotros necesitamos un cantante para alabar a Dios? ¿Quién de ustedes necesita a otro para alabar a Cristo? Yo tampoco. Yo puedo alabar a Dios. Así, entonces, ¿por qué estás usando los cantos aquí cuando alabamos? Sí, simplemente para producir en ti la alabanza. Tienen que venir días en que esas cosas no las usemos, yo no las uso. Aquí las uso, en mi vida personal, ¿no? Porque muchos, incluso muchas de las palabras o letras que dicen están medias raras. Un toque de ti, pues no que vivo en ti, no, pues son cosas que ya tocan. Un toque del maestro, y el maestro supuestamente vive adentro, yo creo que toca de adentro hacia afuera, ¿no? Cansado del camino. Toca la campanita para cantar. No es así, pueblo. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios en ti que te enseñará y te revelará toda la verdad. Por el Espíritu Santo oras, por el Espíritu Santo alabas y por el Espíritu Santo vives. No necesitas externos. Tienen que aprender a quitar toda la dependencia de todos. Estos cinco ministerios no están para gobernar al mundo cristiano. Y hoy hacen sus juntas ellos allá, juntas de líderes, y a uno no lo invitan. ¿Verdad? Toman sus decisiones y no les importa cómo estamos nosotros acá. O sea, los cinco ministerios se pusieron como señores del mundo cristiano. Pero ¿quién los puso? Estos son, escrito está, para perfeccionar al pueblo de Dios. No para enseñorearse de los mismos. Ni para tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones de ti ni de tu futuro. No me voy a reunir yo acá con unas personas a ver qué vamos a hacer contigo. A ver qué cosas, qué doctrinas te voy a enseñar. Qué credos te voy a enseñar. Qué palabras de la Biblia tienes que aceptar y qué palabras de la Biblia no tienes que aceptar. Es lo que hacen las organizaciones que están organizadas o religiones organizadas. Adventistas, católicos, testigos de Jehová. Los cristiantes hay grandes como las asambleas de Dios. O otros grandes ministerios. Ellos se sienten en una mesa, la famosa mesa directiva. Y ahí eligen qué predicar o qué no. Qué doctrina sí, qué no. Qué cosas tienes que decir al pueblo y qué cosas no tienes que decir al pueblo. Es eso gobernado por el Espíritu. Es gobernado por una mesa directiva que jamás yo les aconsejo. Y una de las cosas que a mí mucho me tragaron es porque salí de la nada. Que no tenía nadie. Porque ellos están acostumbrados como yo salí de la nada y no tenía una mesa directiva. Libremente puedo golpearme de acuerdo con la Biblia. Y sin temor a ningún versículo ni nada. Porque a mí no me beneficia ni me perjudica. O sea, a mí me mandaron a decir y punto. No hay cobertura, no hay alguien, un hombre terrenal a quien agradar, sino un Dios. El que vive y reina. Entonces, como me preguntaban, pues tú qué eres, porque a todo les tiras. Pues es que todo se está viviendo mal. Si les puedo dar un consejo, huyan de las religiones organizadas. Huyan. El Señor lo dijo bien claro, huid de Babilonia. Babilonia está organizada. Es el mal organizado. Y cuando se sientan en sus concilios, ¿qué hicieron cuando Jesús vino? Cuando iban a crucificar, se metieron a su concilio. ¿Qué vamos a hacer? Se pusieron de acuerdo y hicieron lo que tenían que hacer. Decidieron por todo Israel lo que iban a hacer en un cuartito. Así es ahora. Huyan. De los concilios, de las religiones organizadas. Aléjense de los ministerios organizados. Gente que tiene que perder por no predicarte la verdad. Que tienen temor a cómo se va a sentir la gente. Si tú tienes un predicador que no tiene las agallas para decirte que estás haciendo lo malo, vete. Y si te gusta que los predicadores que no te digan que estás haciendo lo malo, quédate. Porque cada quien con su propio deseo. Yo simplemente les doy ese consejo para que de esa manera puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque no va a estar el concilio. Ni la mesa directiva va a estar enfrente de Dios. ¿Lo dejamos entrar al cielo o no? Ya, las mesas directivas terrenales fueron hechas, el IRS o el Instituto de Rentas Internas, estos mandan que se haga una mesa directiva. Pero esa mesa directiva es solamente con el asunto monetario. César al César. Dios a Dios. Si las mesas directivas son hechas solamente son para que el dinero que entra sea controlado y se reporte. No por el asunto de qué te voy a predicar. O qué doctrinas aplicarte, o qué doctrinas no aplicarte. Qué versículos decirte, qué versículos no decirte. O incluso muchos de ellos hasta gobiernan lo que una persona predica en sus púlpitos y acuerdos a sus organizaciones. Gente asalariada. Tienen que predicar para que la gente crezca. Porque debido a que son organizaciones y la forma en que la organización se mantiene es por las ganancias económicas que están entrando. Entonces es muy fácil para ellos enfocarse por la falta de la fe en el entretenimiento del filigrés. Porque entre más vengan, más ganancias tenemos. Ustedes lo han mirado. Cuando hacen sus eventos, si se llena, tuvimos victoria. Si está vacío, hubo derrota, hermano. Sí, pues no sacaron los gastos. Hay que tener mucho cuidado con el asalariado. Nadie debe de predicar, ni siquiera con la intención de ganarse un Franklin. Ni siquiera el Evangelio no es predicado por necesidad. Como dijo Pablo, es predicado de una manera u otra, pero no es la manera correcta. Si no entendemos, de la manera que el Evangelio sea predicado, aunque sea por dinero, está bien. No es la correcta. Porque el único punto bueno es que, aunque sea por dinero, es predicado. Pero el que está predicando por dinero va a llevar su salario. Y lo que recibe, eso es. ¿Nos entendemos? Así es que, cuidado con los asalariados. Y aunque hoy en día mucho, incluso no haya asalariados, predicadores asalariados, que se juntan a una congregación. Y ya cuando miran que tienen unos 50 o algo así, que miran que sacan suficiente para mantenerse a sí mismos. Ya no trabajan, nada más se dedican al servicio de la congregación. Ese también es un asalariado. ¿Sí? Aunque no esté organizado, aunque sea independiente, que nada más, si yo, por decir aquí, ¿saben qué hermanos? Debido a que ustedes han sido fieles con sus diezmos, muchas gracias. Y los están trayendo cada ocho días, no dejen de traerlos. Me voy a dedicar a la obra. Al 100% a la obra. ¿Qué hace un predicador que se dedica 100% a la obra? Eso es lo que quiero yo saber. Si yo voy para la casa, si no trabajo durante mi semana, voy a pasar echado ahí en la cama. No tengo nada que hacer. Estudiar la Biblia. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No quiero saber. Por eso luego salen los adulterios, porque están de perezosa en la casa, no tienen que ser. Ah, voy a visitar hermanita fulana, creo que tiene problemas con su matrimonio. Y le caen, y el marido no está en la casa. Y luego, pues, la hermana anda ahí media inconstante. ¿Cómo dice la Biblia que son las hermanitas esas? ¿Cómo tiene un nombre para ellas? No, tiene un nombre así como que, como inconstantes, más o menos así, que no están completas en el Evangelio. O sea, andan muy así, seducen a las mujeres, no recuerdo. Entonces llegan, la hermanita anda media debil en la fe, con problemas con el matrimonio. Y ella le empieza a contar, fíjese que mi marido esto, mi marido aquel. Y él está escuchando y mira la tristeza de la hermana. Y pues, se conmueve en su corazón por la tristeza y todo eso. Y le empieza a dar consejería, no hermanita, fíjese que acá y que allá. Y así empiezan y al final terminan sentimentalmente conectados. Porque el dolor, ese es el método de conquista cuando las mujeres u hombres quieren separarse de sus cónyuges. Y se encuentran otros, lo primero que le dicen, ¿qué tan mal le está yendo el matrimonio? ¿Ok? Para los pastores que van a visitar, no es bueno, no es lícito que un hombre vaya a la casa de una mujer solo. Mucho menos cuando está esta sola. Y luego todavía no están muertos a la carne. O sea, es como ponerse de pechito, men. Eso es poner, poner... ¿Cómo dice? ¿Qué dice? O no, estaba buscando de las mujeres. Y no están vivos en el espíritu, están medio muertos. Andan en la carne y todo, tanto a ella como a él. Y quieren dar consejería. ¿Cómo? Por eso la Biblia es real. Luego dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado. ¿Cómo van a libertar a una mujer que está esclava en la carne cuando ellos también están esclavos en la carne? ¿O cómo van a libertar a su hermano cuando están esclavos en la carne y ellos también? O sea, no es la forma ni el método para evitar que los predicadores caigan, no se pongan tan feo de pechito yendo a visitar a gente por esta... Deberían de visitarla siempre con el marido cuando el marido está allí. O mínimo llevar a su esposa. Tampoco llevar a otro hermano porque le dicen, voy a llevarme a un hermano y está igual de carnal. O sea, tiene que llevar a alguien, de preferencia a mujer, si va a haber otra mujer involucrada. Todo esto por causa del testimonio. Porque si el marido llega allí en ese rato, podrá el marido andar medio santificado y pensar que es el pastor, pero... Tengo sospechas. Hay otra, hay otra, hay otra. Es otra. ¿Qué dice? ¿Mujercillas qué? ¿Es el que quería leer? Léalo. Sí. Léalo. Ya lo leyó, ok. ¿Cuál era? 3.6. Ok. Porque estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas conscupiscencias. Ándale. Esos son. O sea, no era, era la esta, la de, no era esa, pensé que eran mujercillas. O sea, pero era este, o sea, mujercillas como que no están completas. Pero ese es el problema, que se dedican, son asalariados, se dedican a la obra al 100% y luego no hay nada que hacer. Y lo único que hacen hasta donde yo se dedican a la obra al 100% y lo único que hacen hasta donde yo soy el asalariado, se ponen a crear eventos, se ponen a visitar a las personas que tienen problemas en sus matrimonios o en el evangelio. Y supuestamente eso es todo. Y supuestamente eso es todo. O sea, y nada más son puras visitas. Entonces, es mejor trabajar. Si alguien tiene necesidad de un consejo, que venga. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Ya? 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 ¿Sí nos entendemos? Entonces, por eso, los cinco ministerios tienen que trabajar. Sí tienen un propósito, pero uno de los problemas bien grandes es este. Por ejemplo, el apóstol. A la forma que lo estábamos explicando el viernes, tiene más iglesias y luego se dedica a andar para acá, de iglesia en iglesia. Pero nada más son como de tres días o cosas así. Pablo no se aventaba tres días en un viaje. Él se iba y se quedaba tiempo con las personas en ese lugar. ¿Sí? Porque era necesario. Imagínate. Porque a mí incluso eso me ha enseñado. Si me lleva a otro lugar, yo no puedo nomás llegar y decir una prédica de un día, pero esté en la radio. Debe estar allí, duro y dale, duro y dale. Unos meses hasta que las personas más o menos ya estén firmes en lo que tienen que hacer o les sea plantado en su mente el conocimiento de cómo tienen que hacer las cosas. Para que estos luego vayan y lo hagan. Porque tampoco se van a acarrear personas toda la vida y andarlos trayendo. Pero el apóstol de hoy en día no está encargado de llevar mensajes de restaurar, de plantar, hacer que la gente produzca, sino simplemente llegan y hacen sus eventos de sanaciones y se van. Y la gente se queda, pues, a veces motivada por un rato o a veces confundida, a veces sanada, a veces enferma. Cuando Jesús vino a la tierra, Él también iba de un lugar a otro, pero no se quedaba un día. Se quedaba más días en ciertos lugares con el propósito de alcanzar a la gente. Entonces, y aún así, por ejemplo, Jesús no trabajaba, ¿verdad? Así físicamente como, aunque antes lo tuvo. Pero ya cuando estaba, al menos no he mirado si hay un versículo que diría que dentro de sus tres años y algo de ministerio, Él trabajó. Pero Él no cargaba ni un denario, ¿no? ¿Cómo era? ¿Peso? ¿Un traque? ¿Un Franklin? No cargaba nada. Y si tiene necesidades, se las pide a su padre. Pagó. Todavía Dios le proveyó. Ahí le puede decir, Pedro, ven, tráete a Judas, trae en la bolsa, ¿no? Dile a Judas que traiga para pagar los impuestos, camaradas. El apóstol, por excelencia, Jesús, dio el ejemplo de cómo el apostolado tiene que vivirse. Dependencia total del padre. Nunca una carga para el pueblo, sino estoy para servirlos. Como el maestro dijo, he venido para dar vida. Yo me niego a mí para dar vida a ellos. Entonces, de la misma manera. Así es como un apóstol tiene que guiarse. El ejemplo, todo apóstol, o los que ahora anhelan el apostolado, miren el ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo por excelencia y específicamente ya que hoy en día pega tanto el dinero en la dependencia de Dios. No, él sí. De hecho, todos se cumplen. O sea, aquí en la tierra, aquí en la tierra están muy separados, ¿no? Pues uno es apóstol, otro es profeta, otro es evangelista, otro es pastor, otro es maestro. Una persona por el Espíritu puede hacer las cinco diferentes funciones. Puede ser apóstol porque es apóstol, un mensajero. Profeta, un inspirado que da un mensaje de arriba. Evangelista, buenas nuevas. Cada vez que tú agarras buenas nuevas, ¿qué papel le estoy haciendo? Evangelista. ¿Sí? Cada vez que tú escuchas un mensaje inspirado de Dios, ¿qué estoy siendo? ¿Sí? Cada vez que te doy un mensaje de Dios, ¿qué estoy siendo? ¿Sí? Cada vez que te doy pastos delicados y aguas de reposo que luego a veces no te quieres meter. ¿O no? Pastos bien delicaditos, men, que yo lo mire, ¿cómo me lo quisiera traer? Y tú dices, ay no, estoy lleno. ¿No lo han mirado? ¿Cuáles son los pastos delicados? Cuando tú recibes las buenas nuevas que nutren tu espíritu, pero que no te los comes porque simplemente no es la comida a la que estás acostumbrado. ¿Sí? Aguas de reposo. Mansitas y claras y limpias. ¿Se está cumpliendo o no? Maestros. ¿No han mirado las enseñanzas? ¿Cómo son? ¿Difíciles de entender? Claritas. Men, yo me pongo a veces a escucharlas y las estoy escuchando y hazte cuenta como que voy predicando con la hija predica y me quedo sorprendido que lo que dije antes todavía sale igual. Me quedo sorprendido. Estoy escuchándola un CD viejo de Adelos 2010-11. Y me sorprende y yo no me acuerdo, no te voy a decir, yo me acuerdo exactamente de todas las cosas. No. Pero el Espíritu Santo de Adelos es quien realmente ejerce, son funciones. Aquí en la tierra ya los miraron como títulos y la persona, ah no, yo soy pastor, ah no, yo soy evangelista, ah no, yo soy apóstol, ah no, yo soy profeta. ¿Qué son? Es el Espíritu Santo de Dios que hace lo mismo en uno y en todos. Sí, porque me preguntan, ¿tú qué eres? En una ocasión cuando primero empecé a predicar allá en la 88.1, tal vez muchos de ustedes no escucharon esos mensajes, pero yo había aprendido que apóstol era mensajero. Entonces, cuando tenía la tendencia de leer siempre, como por ejemplo una carta de Pablo o alguien, y luego Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo a los corintios. Paz y gracias, señor, con ustedes. Y yo empezaba a leer Raunel, apóstol de Jesucristo para los de Austin. Paz y gracias, y luego alguien por ahí escuchó y dice, uh, va empezando, ya se cree apóstol. Es por eso la mentalidad de los hombres, si tú le preguntas a un cristiano hoy en día quién es apóstol, en su mente tienen a alguien así, alto, de eminencia, algo grande, que necesita alfombra roja para caminar en ella. Apóstol no es ni más ni menos que un simple mensajero, un vaso de barro formado por Dios para su honra, que si se pone el brinco y no guarda la gloria puesta en él, lo rompen. Es lo que es un apóstol, un mensajero, o no piensen de los apóstoles como, uh, hey, el apóstol me habló, uh, andan más nerviosos que si les hubiera hablado no sé quién. O sea, no, un apóstol es un mensajero. A los profetas, es bueno temerles a los que son de Dios, porque cuando un profeta te habla, te va a sacar los trapitos al sol. Evangelista te trae buenas nuevas de gran gozo. Un pastor te nutre, te cuida. Pastores, David, cuando miraba al león o al oso, él no le temía ni al león ni al oso, él lo que tenía que cuidar era su oveja. Ese es el corazón de un pastor. El corazón de un pastor tiene que estar para proteger a sus ovejas, a un de ellos mismos. Ese es el trabajo más difícil. Yo me agarro un león, cualquier otro, cualquier cosa me lo surto. Pero cuando tengo que defenderte de ti mismo, ay, Señor. Ese es el enemigo más bravo que me he encontrado yo. Tú mismo. Porque se monta en su mula y no, 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 se baja. No, yo sé que me estás diciendo la verdad. Pues bájate de ahí. Sí, pero no. Ese es el enemigo más bravo que yo me he encontrado para cuidarte de tus propios enemigos. Los leones, el diablo, cualquier cosa que te puedan hacer, no hay problema. Es bien fácil. Pum. Dos, tres patadas, ya están quitados. Pero tú mismo, tus razonamientos, tus ideas, tus opiniones, tus puntos de vista, tu conmiseración, tu egoísmo, tu altanería, tu soberbia. Y Señor, que Dios esté en misericordia, ¿verdad? Esos son más bravos porque ya se sabe que está ahí y no se quiere remover. ¿Y cómo lo remuevo? Puedo quitarte cualquier otra cosa. Esas cosas nada más no puedo, men. Nada más no puedo. Y ni Dios mismo. Porque Él, aunque pudiera, no lo hace porque tienes que tomar decisión tú. Un mensajero. Es lo que es. ¿Sí? Ahora tienen... Pues sí, de arriba, lógico. Pues ahí le preguntaron, ¿no? Estamos hablando de la... ¿Sí? Y yo, ¿saben? Y de hecho, muchas veces les dije, aún en las radios, si quieren saber, pregúntenle a Dios. Porque cuando tú vas y preguntas, y Él te dice, y tú no obedeces. Yo bien pilatos. Me lavo las manos. Porque de esa manera, ya tú sabes y tienes testimonio de arriba que no estás escuchando la voz de hombre. Entonces, tienes todavía mayor testimonio de que sí tienes que obedecer. ¿Nos entendemos? Quedamos claros con el asunto ese de... ¿Cuál era? Ganancias. No codicioso de ganancias deshonestas. Eso es lo que los cinco ministerios tienen que ser. No codiciosos de ganancias deshonestas. Ahora, con la prédica, compárenlo con la realidad. Miren, si los cinco ministerios de hoy en día son no codiciosos de ganancias deshonestas. En las iglesias, en el ministerio, siempre se va a mover dinero. Desde los días de Jesús se movía dinero. ¿Ok? Jesús no lo acarreaba. Es por eso que a mí tampoco me gusta andar tocando el dinero que aquí puedan poner. Ahí aprendí. Segundo, los que lo manejan, o el líder, tiene que estar otra vez muerto. Porque el dinero tiene una habilidad de vivificarte, pero qué bárbaro. Hazte cuenta que te vivifica la carne, pero rápido, no se anda con rodeos. ¿Quieres vivificarte la carne tantito, busca el dinero, vas a ver. Es uno de los problemas más grandes. El amor al dinero. Sí. El asunto es que, debido a que dentro de los ministerios tiene que haber uso de dinero, porque estamos en la tierra. Eso significa, como incluso los apóstoles dijeron, hey, pongan diáconos y que ellos se encargan de lo que están haciendo y nosotros vamos a dedicar a la predicación. Los cinco ministerios no tienen que concentrarse en la administración del dinero, porque no fue eso lo que Dios les dio. Si Dios agarra a una persona y lo manda como mensajero y este se pone a administrar dinero, ¿dónde va a quedar el mensaje? Al final de cuentas va a terminar administrando el dinero y no dando el mensaje, porque va a estar la administración del dinero esclaviza, porque tienes que estar a donde está el dinero entrando. No, sí, pensaba ahorita de que dices, cuando empezabas a predicar, que dices tu nombre. Cuando yo la primera vez que, las primeras que te escuché, una de las cosas que me animó a escuchar es que tú no dabas tu nombre. Yo decía, eso me gusta, que él no dé su nombre, ese hombre de Dios que hoy en día, pues la gente, su nombre quiere que esté por allá, por arriba. Y yo decía, ni siquiera sé cómo se llama esa persona, pero entiendo bien como lo que predica. Y también una de las cosas aquí con nosotros, yo también, como dices tú, te admiro, yo también me admiro, porque yo he conocido personas muy, muy inteligentes y muy sabios, y pues personas de Dios o lo que sea, pero yo a veces platico con mi esposa y hablamos de que si da sueño en la iglesia o no. Le digo, sabes, a mí no me da nada de sueño porque dice, es que tú estás como bien atento. Y yo me admiro como, cuando tú predicas, por ejemplo, yo puedo entender todo lo que tú estás hablando. Y digo, porque en otras ocasiones, en otras personas, me han ido incluso a predicar hasta en la casa. Y digo, es que yo no entiendo así. Y pues aquí se me hace, no sé, como bien sencillo, como, o sea, todo lo que dices como es fácil, fácil, fácil de, de, de como, porque yo en muchas cosas no entiendo ni qué son, ni en la, afuera, en el mundo. Y aquí yo me quedo mirando, digo, casi todo lo que me dicen, casi, casi todo lo, lo puedo entender. Y doy gracias a Dios por, por tu vida y porque nos tiene aquí. Amén. Amén. No más échenle ganas. Todo el corazón. Pónganse su resolución, vivir sin pecado todo el año. Vivir sin pecado, no tienes que preocuparte de diciembre 31 de este año, hoy, cada segundo. No estás viviendo todo el año, estás viviendo un segundo a la vez. Qué fácil cumples esa resolución. ¿Verdad? Entonces, no codicioso de ganancias es honestas. Codicioso es que todavía no tiene contentamiento con lo que tiene, sino quiere más. ¿Han mirado eso en los predicadores? Amén. No aprenden a tener contentamiento. Quieren más y más y más y más. Parecen sandijuelas. ¿Han leído eso también? No se llenan. La Biblia dice, no codicioso. Y hay otra parte que dice aquí, no ábaro. Uy. Fíjate nomás. Les mandó saludar a Alejandro. Dice que los extraña. Ahorita que me acordé. Amén. Solo el Señor me enseña, ¿verdad? En el Espíritu Santo compartir esta palabra que está aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2. La Santa Palabra dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es ensorto ante todo a que se hagan negativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así me enseña el Señor, verdad, que es lo que se nos está enseñando en estas enseñanzas, que de los hombres, verdad, que yo misma, si el Señor se complace a usarme, pues tengo que estar con manos santas. Amén. No Ávaro. A veces es más fácil compartir un dólar que diez, ¿eh? Aún cuando nada más tienes uno, sabes que no te alcanza para mucho. ¿Queda claro quién es un Ávaro? El que no comparte y aún que no comparte todavía desea más y no para compartir, sino por el hecho de tenerlas. Ten cuidado de las cosas que quieres tener, ¿por qué las quieres tener? Por el hecho de tenerlas, por el hecho de no compartirlas, ¿por qué las quieres tener? ¿Ok? Para que ninguno caiga en la Avaricia, porque la Avaricia es, en esta tierra están muy cerquitas de la vida cristiana. Muchos de ellos están involucrados en la misma Avaricia, porque es gente que no comparte. Incluso, fíjate, cualquier ministerio asalariado produce Avaricia en el corazón del pueblo. Eso es normal y eso es parte del asunto. Cuando un predicador es asalariado, siempre va a tener un pueblo ávaro. ¿Por qué? Porque como el predicador es asalariado, siempre va a buscar sacar del pueblo. Siempre va a estar pide y pide y pide. Y el pueblo, en un momento dado, se va a cansar y va a decir, ¿por qué todo el tiempo tengo que estarle dando? Y luego, el pueblo cierra su mano y se hace ávaro. Un mal desata otro mal. ¿Sí? Y ya después tenemos predicadores como hoy en día. Predicadores ávaros y pueblo ávaro. Yo me he topado mucha gente y lo primero que hacen, ahorita en eso, lo primero que hacen es fijarse si pides dinero. Porque el pueblo se ha convertido bien ávaro. Bien ávaro. Y lo único que él quiere es no dar, no dar, no dar. Incluso se inventaron una doctrina nueva de que no tienes que dar los diezmos porque hay predicadores ávaros. O sea, se levantó un grupo de gente de los cinco ministerios, amadores del dinero y de ganancias deshonestas. Y luego se levanta otro grupo con una doctrina nueva con el fin de defender al pueblo de esos lobos rapaces que aman el dinero y cancelan lo que Dios pide y hacen que el pueblo sea ávaro supuestamente en la defensa del evangelio. El remover un mandamiento de la Biblia no quita la avaricia del corazón del hombre. Simplemente se queda con la avaricia pero en paz porque ahora ya no tiene que dar. Pero la avaricia se queda en su corazón. Así que pueblo, tú tienes que ser generoso porque eso Dios manda. Si el ministerio, cualquiera de los cinco ministerios asalariados que nada más estén, saque y saque dinero de ti. Ok. Mínimo hazlo de corazón para que te sea contado por justicia y aprendas a ser generoso. ¿Sí? Otra cosa, no tienes que estar ahí. Puedes irte. Una cosa que mucho me he topado. Los cristianos piensan que son esclavos de las iglesias. Que tienen que estar ahí porque ahí nacieron. No. El asunto es, si Dios te habló en ese lugar y ahí te arrepentiste y ese lugar, el predicador, no te está dando pastos delicados, aguas de reposo, no te está instruyendo en justicia, vivir en santidad, perfecto, en frente de Dios. Dios, tienes que irte porque por misericordia usó a ellos para alcanzarte. Pero si tú después de que tus ojos fueron abiertos y miras la iniquidad en la cual están caminando y te quedas ahí. Si yo me quedo en la congregación donde estuviera ahorita, fuera instructor de células. Bien leudado en la avaricia. Porque la congregación donde yo primero, más que nada me llevó el Señor y ahí nací. Hoy en día la forma de vida de ellos, antes eran muy estrictos en la carne, ahora ya no son estrictos en la carne. Antes no eran estrictos en el espíritu, ahora son no estrictos en la carne y tampoco en el espíritu. Puro libertinaje. Y ese es el asunto. Porque si tú naces en una congregación, porque tú puedes nacer en cualquier lugar del espíritu, en cualquier iglesia. Eso no significa que tienes que quedarte ahí porque hay gente que me ha dicho, no pues yo en la iglesia católica recibí el Espíritu Santo. Tú puedes recibirlo en cualquier lugar, pero si naciste realmente el Espíritu Santo, lo primero que vas a hacer, los ojos se te van a abrir. Vas a ver la iniquidad en la cual estás caminando y ahí los miro. Pero si muchos nacen y se quedan, no, no, hermanos, que yo aquí nací, no, no funciona de esa manera. ¿Sí? Y luego es que luego los pastores le dicen, yo soy tu padre espiritual, entonces pues te vas afuera sin hijo, no vas a ir huérfano. Y ahí se quedan, para no irse huérfanos. Men, ¿no les han enseñado que tienen a Dios por padre? Entonces, ¿sí miran cómo la avaricia de un asalariado produce avaricia en el corazón del pueblo? Lo que es, los cristianos de hoy en día ya no es gente que quiere ofrendar de corazón, no es gente misericordiosa, ya no es gente que da, no es gente generosa. Simplemente se ha convertido en gente ávara porque pues le enseñaron a sacarle el dinero a la fuerza o por chantaje. Y se dieron cuenta del engaño y cerraron la bolsa. No se dejen leudar, ¿ok? Cada uno con su propio asunto. Dios va a tomar cartas con cada uno de los ministerios que están trabajando por dinero o que engañan a la gente. No se les olvide que a Dios no se les escapa nada y Él está viendo todas las cosas y Él pagará a cada uno conforme. Los ministerios hoy en día, los apóstoles y grandes profetas y apóstoles y evangelistas y los pastores que tienen montones de gente en sus iglesias, piensan que nunca van a dar cuentas. Pero cada uno va a dar cuenta de cada injusticia, de cada vez que no haya obrado con rectitud. Porque muchos de ellos hacen lo malo y no piden perdón. Porque pues son el predicador, ¿cómo va a pedir perdón por hacer lo malo? Y luego acuerda también una cosa que también es mentira cuando muchos hermanos le dicen al mismo pastor, ¿sabes qué? Yo me voy de la congregación porque veo cosas que aquí no están bien. Entonces el pastor les dice, los maldice. Si te vas, te va a pasar esto, el diablo te va a arrastrar. Y todo eso son puras mentiras. Porque en realidad eso Dios lo está tomando en cuenta porque Él está saliéndose de toda la iniquidad. No más que el pastor se agarra de esa forma para que asustaran las personas para que permanezcan ahí. Pero eso no es cierto, que al salirse de una iglesia el diablo va a agarrarlo a uno, que va a ser maldecido. Eso no es cierto. No tienen que tener temor a ese tipo de palabras. Pues se harían efectivas si le tienen temor. Y muchas veces la gente por temor no se va por esas maldiciones. De hecho, nadie es de nadie. Tú no perteneces a mí, yo no soy tuyo. Somos consiervos. Pertenecemos al Padre, de Él somos. Por lo tanto, yo no puedo en alguna manera o ningún pastor, como estaba diciendo Jorge, no debe de decir ese tipo de maldiciones a nadie. Porque ¿qué dijo Dios? Maldice, bendecid y no maldigáis. Jamás ninguno de los cinco ministerios puede ni debe lanzar ninguna maldición contra nadie. Sean sus enemigos, sean satanistas que andan haciéndole guerra, sea quien sea. Porque se da testimonio cuando un hombre maldice. Si tú miras a uno de los profetas o cualquiera que tenga o ejerza esos ministerios o incluso cantantes, porque muchos de los cantantes ocupan algunos de esos títulos. Y luego tiene la tendencia de maldecir. Aquel que maldice no sabe de qué espíritu es. Porque el Espíritu Santo no maldice a nadie, ¿sí? Porque nos dijo, amad, bendecid y no maldigáis. ¿No entendemos? Entonces, por sus frutos, ¿qué sale de sus labios? Si de los labios el que te instruye no sale justicia, ten cuidado. ¿Sí? Ten cuidado. Porque yo no soy hijo de Dios a medio tiempo o a un cuarto de tiempo. O part time aquí nomás cuando venimos para acá para la congre. Nos quedamos aquí un par de horas. Me quito la sotana cuando salgo para afuera. Ya no soy el predicador, soy Raunel, hermanos. No. Yo soy mensajero aquí en China. ¿Sí? En la casa o en la cama o donde sea. No dejo de ser hijo de Dios a donde quiera que esté o vaya. Por tanto, el comportamiento de un hijo de Dios tiene que ser intachable a donde quiera que vaya. Tienen que aprender que el cristianismo no es nada más de ponerte la carátula de hipocresía y venir a la church, sentarte, escuchar la palabra, bien manso y humilde de corazón, y sale para afuera una harapa. ¿Sabe qué es harapa? Más o menos, es algo así como, ah. Pelionero, alguien que nada más le dices algo y ya está con los dientes afuera, las uñas sacadas, se defienden como gatos boca arriba. Nos entendemos. O sea, no. Eres hijo de Dios y tu comportamiento tiene que ser ejemplar a donde quiera que vayas. No eres temporal. Si eres temporal, necesitas alinearte y hacerte genuino 100%. Porque los temporales no entran. ¿Qué tal si viene el Señor y te encuentra dormido? En tu tiempo libre. ¿Ah? Te vas a quedar. ¿Nos entendemos? Por eso es que luego de repente los agarran en curva. Cuando tú eres hijo de Dios 100%, plantado. Así es que, no codicioso de ganancias deshonestas, no ábaro. Amable, apacible. Vamos a ver, amable. Otra vez les había dicho, yo entiendo, Dios nos sacó de la inmundicia, venimos todos salvajes. Hay que aprender amabilidad. La amabilidad es un asunto que se aprende, no es un asunto, Ay, es que yo no soy muy amable. O es que yo nunca he sido amable, no. La amabilidad es un asunto que se aprende. ¿Sí? ¿Qué es amable? ¿Qué habíamos dicho que era amable? Fácil de amar. Amable es una persona fácil de amar. ¿Ok? Hay que trabajar para eso. Si tú te pones como harapa, no vas a ser fácil de amar. Yo entiendo que Dios le dijo a mi prójimo que me ame, pero eso no significa que yo voy a ser un buitre. ¿Sí? Yo entiendo que Dios le dijo a mi prójimo que ame a sus enemigos, pero no por eso, yo voy a ser un enemigo. Mi trabajo no es ser enemigo. Mi trabajo no es ser el probador. ¿Quién es el que prueba? ¿Sí? Amable. Apréndanse bien esa. ¿Qué es amable? Fácil de amar. Eso significa que en tus acciones, cada acción tuya, hazte cuenta que produce amor en la otra persona. Cada palabra tuya, hazte cuenta que hacen que te amen más. ¿Nos entendemos? Eso es fácil de amar. No seas una persona que seas difícil de amar, porque entonces no eres un hijo de Dios. ¿Creen que Jesús es difícil de amar? No, pues es de los más fáciles, ¿no? Entre comillas. Y aunque es de los más fáciles, no se ama. ¡Pum! Nos entendemos. Él es amor, paz, gozo, habla suave, te concede los aseos de tu corazón. Él es su especial tesoro, su hijo, su hermano, su anhelo, ¿sí? Fácil de amar. ¿Nos entendemos? Eso es amable. Ahora fíjate, los cinco ministerios de hoy, hoy en día, hoy en este momento, son amables. A los que tú has escuchado, visto videos, redes sociales o lo que sea. O has visto en vida real. Tiene que ser. Una cosa que a mí me gusta de esto, es que no importa cómo has sido, hoy puedes cambiar. Esas son las misericordias nuevas de Dios cada día, men, sorprendentes. Porque mucha gente me dice, no, tú estás condenado. No. Tú pudiste haber sido el peor de aquí para atrás. Tú pudiste ser una persona que ama el dinero hasta con los dientes. Pero hoy escuchas y dices, no más. No más. Buena forma de tocar el trigo, ¿no? Quiero hacer nada más una aclaración en lo que dijiste ahorita. El que prueba el corazón es Dios. El tentador es Satanás. ¿Está claro? O sea, estoy aclarando algo. Porque ahorita que preguntaste. El que tienta es el malo. El que tienta es el malo. El que prueba es Dios. El que prueba los corazones. Dios prueba los corazones de todos. El que tienta es el malo en cierta manera. Porque Dios no tienta a nadie. Si uno es tentado, es tentado por su propia conscupiscencia. El malo ve que tienes conscupiscencia. ¿Y qué dice? Si el malo ve que tienes antojo de chilaquiles. Él te va a dar chilaquiles. Te va a poner cerquita donde llegue chilaquiles. Y te va a decir, ay, qué rico chilaquiles. Bien picocitos con queso y crema. ¿Y qué más le echan? Una patita de pollo. Ya, parece de volada. Se vivifican, ¿no? Si me entienden. Si tú tienes deseos de carne. El malo te la va a poner cerquita. Si tú tienes deseos, tengan cuidado de sus corazones. Porque el malo no puede hacer nada que tú no tengas deseo para. Si alguno es tentado, es tentado por su propia conscupiscencia. Si tú quieres queso, te van a poner un queso enfrente. Aplícalo a todo lo carnal. Cualquier deseo carnal. Cualquier deseo que en tu corazón haya. Es lo que te van a poner enfrente. O es lo que vas a terminar. Aquí el peligroso no es el diablo. Es el enemigo que ha estado buscando tumbarme ya de días. Y que se resiste, ¿no? Pero va a caer, va a caer. Si nos entendemos. Entonces, ¿queda claro amable? Póntelo en tu mente y en tu corazón y trabaja en ello. No vas a ser amable si no practicas la amabilidad. Si no eres dulce con el trato. Si no eres dócil. Si no simplemente a tus acciones producen amor en los demás. Nunca lo vas a lograr. Porque la amabilidad ya está en ti. Es Dios amable. Si naciste el Espíritu de Dios, eres amable por naturaleza. Pero tienes que entrenarte. Yo entiendo, vienes bien salvaje, bien bruto. Yo entiendo totalmente eso. Pero no te vas a quedar salvaje y bruto toda la vida. Porque entonces vas a estar quebrantando los mandamientos de Dios. Tienes que aprender. Tienes que muchas veces incluso vas a tener que forzarte a ser amable. Y incluso con aquellas personas, normalmente en la calle eres amable. ¿A dónde no eres tan amable? La casa, man. Esa casa. Supuestamente tiene que ser el lugar más mejor. Es el lugar más peor. Porque allá afuera, bien amable. No, no te preocupes. Todo bien. ¿Qué te estoy diciendo? Hay que trabajar. Por eso digo. Yo entiendo. No le estoy diciendo que se está viviendo mal. El asunto es que puedes hacerlo mejor para adelante. Si tú te das cuenta, aquí para atrás, ya ni me cuentes. No quiero saber. Vamos a orar entonces. Padre eterno, muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que nos das ahora. Señor, gracias por instruirnos y guiarnos y te encomiendo tu pueblo. Y me encomiendo yo también para vivir de esta manera, segundo a segundo, como nos has estado enseñando en los cinco ministerios. Sin apartarnos de ti ni a la derecha ni a la izquierda, sino realmente vivir en santidad. Muertos al pecado, a los deseos de los ojos y a la vana gloria de la vida. Y con la carne crucificada, todo el tiempo, todos los días, cada segundo, cada instante, con el corazón abierto y los oídos abiertos. Para que tu palabra no caiga a tierra jamás, sino que sea obedecida. Señor, produce en el corazón de todos y cada uno de estos pequeños. Bendito Padre, el querer como el hacer la justicia, la hambre y la sed de justicia. Sabemos, bendito, que nada podemos hacer sin ti y fuera de ti nada somos. Por eso, a ti encomendamos y encomiendo el camino de cada uno de ellos y el mío. Para que en tu voluntad sea, Señor, glorificado tu nombre en sus vidas de ellos, en todo tiempo y en la mía. En el nombre de Jesús, para un buen testimonio, para que tu palabra sea exaltada y glorificada y que se mire que es real. Y no solamente escrita en un papel, sino viva y más cortante que una espada de doble filo. En el nombre de Jesús. Paz y gracias, Señor Jesús, con ustedes. Esto fue Exodus, Escuela de Disípulos. Haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Exodus, Escuela de Disípulos. O por correo electrónico, uncamino.me.com También visítanos en el 7503 Norte del Alamar, Austin, Texas, 78681. Con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Exodus, con la Escuela de Disípulos. Miércoles y viernes, a las 7 y a las 9 de la noche. Y domingos, de 11 a 1. Exodus, Escuela de Disípulos. Radio Exodus, Escuela de Disípulos.